Con un piso en la avenida principal Tomados de la mano Yo no tengo nada en contra de tu estatus Pero no nací en posadas y callao No me pidas que yo cambie, que levante mi nariz Si me gusta como soy, desnudarte y ver tu piel Bajo el jean americano Yo te quiero así, te quiero así, como te conocí No te pido que cambies, pero déjame ser No me impongas tu mundo, que en el mío siempre he vivido bien No me lleves a bailar a esos lugares Es probable que no entiendan mi lenguaje No me hables más Europa y habla claro el castellano Si supieras lo que dices cuando yo te hago el amor Perderías el estatus Yo te quiero así, te quiero así, como te conocí No te pido que cambies, pero déjame ser No me impongas tu mundo, que en el mío siempre he vivido bien Yo no tengo nada en contra de tu estatus Quiere así, como te quiero así, como te quiero así No te pido que cambies, que en el mío siempre he vivido bien